La convocatoria a participar en el foro de la seguridad al parecer no tuvo mayor eco en la comunidad anteña, más aún cuando se invitaron a destacadas personalidades, quienes enviaron únicamente a sus representantes. El alcalde al momento de presentar el acto, resaltó los beneficios que puede presentar la seguridad. El ciudadano puede realizar sus actividades normales, las actividades económicas por supuesto también. Por ello subrayó el trabajo mancomunado. El Comité de Seguridad Ciudadana ha querido generar este espacio de diálogo, este foro, que permita hacer aportes que lo que más queremos se transformen en acciones y realidades concretas que permitan transformar la situación actual. Sobre la situación actual de esta comunidad, no se puso énfasis en este foro, presentando únicamente la realidad a nivel nacional. Son alarmantes las estadísticas que se dan en el país, los noticieros se escuchaba hace rato nomás, que un hogar es asaltado cada hora, un celular es robado cada minuto. Algo del contexto local se conoció en la exposición de la abogada Cecilia Cobos, quien de manera abierta expuso los problemas de inseguridad y violencia que existe en este sector de la provincia. Resulta que el tema de violencia intrafamiliar es grave en el cantón Antonio Ante. El tema también de alcoholismo es grave en el cantón Antonio Ante. Hoy estamos viviendo en actualidad presuntos delitos de trata en nuestro cantón, en especial en la parroquia de San Roque. Los jóvenes también perciben estos problemas, pero dan sugerencias que podrían generar nuevas actitudes, sobre todo en la juventud. Creo que deberían practicarse charlas en los colegios para que los jóvenes no puedan asistir al alcohol, puedan asistir al deporte o charlas las tardes. Y sobre los grupos de EMOS sería que está muy mal porque creo que son muy depresivos y piensan las cosas pausadamente, piensan las cosas muy aceleradas y tienen un paso para poderse quitar la vida. Desde Antonio Ante, con cámaras de Cristian Miño, Germán y Coguamán, Prisma Informativo.